¿Cuándo fue que todo se volvió tan superficial? ¿Cuán artificial puede ser nuestra forma de actuar? ¿Quién veo si lo entiendo? Los momentos no puedo conectar ¿Cuán artificial puede ser nuestra forma de amar? No quiero nada que me haga pensar nada más Ya no te quiero escuchar ¿Cuándo fue que nos perdimos entre tantos bla-blas? ¿Cuándo fue que hablar se volvió tan artificial? Tiemblo si me pierdo en los momentos no se dejen de hablar ¿Cuándo fue que nos perdimos entre tantos bla-blas? ¿Cuándo fue que nos perdimos entre tantos bla-blas? ¿Cuándo fue que nos perdimos entre tantos bla-blas? No quiero que nadie me haga pensar de más Ya no te quiero escuchar Ya no te quiero 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 Ya no te quiero